Bueno, es un tema un tanto complejo porque creo que esta situación viene desde las investigaciones que se dice que las ICIAS comenzó, o no sé si se trata de la misma investigación, pero sí recuerdo que hubo uno de los casos que se mencionó que era proveniente del uso de fondos en el marco de la pandemia por parte del Ministerio de Agricultura. No sé si tiene que ver, pero es un caso inacabado que será la Fiscalía General de la República la que nos tenga que dar explicaciones sobre cómo avanza esa investigación, ya que se tuvo conocimiento que aparentemente el expediente no se le dio continuidad en una investigación que no sé si incluía esto, pero había una investigación catarral a la que no se le dio continuidad que habría que ver si incluye esta investigación. Lo cierto es que sí había algo dentro de las ICIAS convertido en expediente de investigación con relación al Ministerio de Agricultura y el uso de fondos en el marco de la pandemia por COVID-19. Ahora, lo que sucede es que el faro se descalifica muy fácil porque siempre, o no siempre, es decir, había tenido una actuación en donde sus investigaciones se mantenían acompañadas de una narrativa que solía ser bastante objetiva, pero han caminado hacia una exposición de sus proyectos, de sus investigaciones con una narrativa un tanto tendenciosa y por eso es que yo siempre he dicho, separen la información de las opiniones personales del periodista que está emitiendo su juicio personal, me imagino que con fundamento en su misma investigación, del expediente que está presentando en la misma investigación, valga la redundancia. Entonces, eso como que nos hace dudar un poco, pero al final del día es la información la que vale. Yo sí creo que no fue suficiente la explicación que dan, por la cual el presidente les responde de la manera que les responde, me parece que es muy bien porque la verdad es que el documento claramente dice 2000. Entonces, es decir, era un documento de baja resolución, aquí está el verdadero, como que no termina de explicar por qué uno decía 2000, por qué otro dice 2020. Ahora, los documentos de Islas Vírgenes solo me parece que constatan la existencia de una sociedad, pero tendría que ser la fiscalía la que emite opinión porque allí no se, no se, me parece que con los documentos que presentan después, ante la contestación que hace el presidente y ellos salen también replicando esa réplica, creo que como es reciente, yo no la he terminado ni siquiera de leer, pero dicen ellos que explican todo lo que sucede y que hay una corroboración de lo que dicen tanto en la Corte de Cuentas como en Islas Vírgenes por parte de los documentos que presentan, no sé, es público, pero solo constata la existencia de esa sociedad, no todo lo que dicen que se hizo, en mi opinión, pero tendría que verlo y yo no soy la fiscalía. Entonces, por eso es que sacamos conjeturas o especulamos que al final del día es la misma situación, es decir, emitir juicios a partir de indicios o de ciertos elementos que nos conducen a sacar conclusiones y por eso es que opinamos. Pero sí me parece que sería como que muy apresurado o muy irresponsable afirmar que es mentira completamente si el ente correspondiente para dictaminar algo así es la Fiscalía General de la República. Sí creo que hay indicios para una investigación penal, porque era un expediente de la CCS, me parece que era un ente, aunque yo nunca lo respaldé, no es lo que necesitábamos en El Salvador, pero en fin, había indicios que indicaban que era necesaria una investigación. Sí me parece bastante torpe de parte del faro haber expuesto una imagen y no pasarle el filtro de la calidad, que en realidad si tenían algo de mejor resolución, si eso fuera realmente lo que sucedió o si fuera verdad, no verificar algo así, porque es que sí se lee 2000, entonces que de pronto nos digan, y por acto de buena fe no vamos a creer, ah, porque lo dicen ellos, entonces aquella era la misma imagen, ¿verdad? solamente con mala resolución, entonces yo no puedo darle fe, sin embargo la información me parece que amerita para una investigación, más allá de pronunciamientos políticos que podamos hacer todos, en términos jurídicos sí creo que amerita la investigación. También recientemente la revista Factum publicó un documental acerca de la muerte de Mason, quisiera saber su valoración acerca de esto. Me parece que la revista lo que busca es audiencia, un reportaje bastante sensacionalista, lo calificó el día de ayer el licenciado Gómez, en el sentido que me parece que está proyectado para generar en las personas una alarma enorme que tampoco voy a desmeritar completamente, sin embargo me parece que es un tanto irrespetuoso, y también habría que ver hasta dónde hay violación de la reserva completa que tienen todos los casos relativos al señor Mason. Hay situaciones que yo no puedo comentar porque en algún momento iba a representarle, sin embargo definitivamente cuando nosotros vemos que información del expediente de él está siendo publicada en un reportaje, eso ya va más allá de la libertad de prensa, definitivamente es información de un expediente que puede dañar la investigación, ha salido la abogada Landa Verde desmarcándose de ello, sin embargo ni siquiera la familia debió haber tenido fotocopia del, es decir, se comprende, pero no estamos facultados como abogados cuando se nos proporciona una copia de un expediente o de algún documento de un expediente en reserva a compartirlo, ni con la familia, sin embargo pues sucedió, lamentablemente está siendo utilizado con otros fines pienso yo, y eso tampoco amerita descalificar completamente la necesidad de la investigación, creo que el señor Mason murió en la tutela del Estado, eso no hay dudas, definitivamente no podemos afirmar tampoco que si es cierto que murió de alguno de sus padecimientos era el cáncer, que no lo tenía al ingresar solo porque no estaba en su expediente médico preliminar o previo, porque puede ser algo que no había sido detectado todavía, pero lo cierto es que esa mejora en su salud sí fue muy evidente que fue al amparo o bajo la tutela del Estado, definitivamente hay alguien o hay más personas responsables en esto y la Fiscalía General de Real, porque esto no tiene nada que ver con el caso en donde él era testigo o donde él era imputado, etcétera, esto es, en su muerte hay o debe de haber un expediente porque su muerte no fue natural, debería de haber un expediente en la Fiscalía General de la República en donde se esté investigando responsabilidad sobre las personas bajo las cuales estuvo en tutela el señor Mason, especialmente no como se había creído al inicio en el centro penitenciario, sino que más importante aún en los hospitales o donde estuvo en resguardo el tema de su salud, porque si acaso resultara cierto que tuvo cuatro intervenciones y que la familia nunca fue notificada, creo que eso sí es grave, y es grave porque hoy fue él, pero mañana puede ser cualquiera, nosotros lo que menos esperamos es que bajo la tutela del Estado se nos desmejore la salud hasta el punto de morir y esa es una de las falencias que ha tenido el plan control territorial, la política integral de seguridad pública del Estado sería perfecta si no existieran tantas falencias y tanta ausencia de sanción de los abusivos, porque las torturas son reales, los abusos han sido reales, así como la falta de sanción de los responsables también es real, que el Fiscal General de la República nos diga, hay 150 de los fallecidos, que fue Marta Natural, no sé, no es que uno pretenda desacreditarlo o decir está mintiendo, pero sin embargo resulta un poco difícil de creer que ni una sola muerte se está investigando por no natural sino que por un homicidio, porque yo sí creo que se han dado, es decir, hay elementos que nos indican con mucha certeza que con mucha probabilidad, perdón, que con mucha probabilidad ha habido un abuso de parte de algunos empleados y funcionarios públicos que podrían generar el resultado de muerte en algunos reos o en algunos internos, y eso no, es decir, ocultarlo no es saludable y dejar de sancionar a los responsables menos, definitivamente tampoco esto borra lo positivo que es el tema de seguridad en El Salvador o que su modelo sea replicable en otros países, creo que es replicable pero mejorable. En el caso del presidente de ANDA, solo hay rumores, no hay claridad en el asunto, ¿podría ser castigo o podría ser necesidad? Yo creo que por la forma en la que se dio lo repentino que fue, él no ha entregado, digamos, su memoria de labores, del tiempo que estuvo, me parece que no tuvo tiempo ni siquiera de despedirse, podría considerarse como un castigo, alguien al fin tenía que pagar los platos rotos por lo que había sucedido, porque se nos vendió como un alivio económico, como algo favorable, pero el trasfondo era un incremento en la tarifa y un incremento bastante alto. Yo creo que el señor Alemán estaba visualizando o quizás fue engañado, no sabría decir qué pasó, pero hubo un recorte de 10 millones para la institución de ANDA y quizás estaba intentando paliar un poco esa situación. Yo creo que es el hecho de que la tarifa necesita un incremento para mejorar el servicio hacia toda la población, empezando desde los que no tienen hasta los que recibimos el servicio de forma irregular, pero sí se necesitan recursos, entonces la revisión de esa tarifa es una necesidad actual. Yo creo que no podemos enojarnos ni tampoco condenarlo completamente, creo que lo que estuvo mal fue el procedimiento a través del cual se hizo, porque hizo falta discusión y además comunicación con las personas para que entendiéramos, porque creo que hay que empezar a asimilarlo, es una necesidad, eventualmente va a tener que pasar, porque nosotros que tenemos irregular, por lo menos no tenemos irregular, pero hay otras personas a las que no les llega el agua potable ni tampoco de saneamiento, es decir, no tienen agua para bañarse, es decir, si no la tienen para beber, menos para hacerse y eso es higiene y al final del día eso es salud. Entonces sí es necesaria la revisión de la tarifa, pero creo que no era la manera. Esconder tampoco un tuit por parte del jefe de fracción, creo que haya sido algo positivo, era mejor salir y dar una explicación, por qué se retiraba la propuesta, el dictamen ya aprobado, ¿verdad?, que al final había sido un tuit o una información que había subido onda y que había retomado el jefe de fracción. Llama la atención que fueran tres diputados de la llanura prácticamente, o tres diputados que no son muy conocidos y no el jefe de la fracción, los que presentaron la iniciativa. Es todo falta de comunicación, creo, con la ciudadanía, porque no tenemos más información. En otro tema, el Tribunal Electoral de Venezuela falló a favor de Maduro. ¿Qué opinas acerca de esto? Era un fallo que faltaba, pero ya estaba decidido, ¿verdad? Nada más había que seguir el procedimiento que les regula la Constitución, incluso un procedimiento un tanto dudoso, porque resulta que Maduro era el ganador y él fue a interponer el supuesto recurso, porque no era lo que procedía conforme a la Constitución venezolana, pero así todas las incoherencias del ganador interpone el recurso que le ratifica como ganador. Entonces tendría que haber sido el señor que había corrido por la presidencia y no el que había ganado la presidencia, presuntamente, ¿verdad? Porque yo creo que el mundo entero sabe que no fue él el vencedor, sino el señor González Urrutia. Y pues nada más estaba por seguirse el procedimiento que mediante un fraude de ley o de Constitución les dotara de mediana legalidad, según ellos, ¿verdad? Sobre el gane del señor Maduro, pero que todos sabemos que eso no es real. Sin embargo, pues se vinieron abajo las negociaciones que habían. Hubiese sido lo mejor una salida negociada del señor, que no aprobó del todo, pero que quizás en este momento era necesaria. Y ahí me imagino lo que pasó en la época de la guerra aquí entre la guerrilla y el gobierno. Pero definitivamente no es el ganador. Es un fraude lo que han hecho y aunque a algunas personas no les guste aceptarlo, esa es la realidad. Yo creo que sin pruebas, sin documentos que demuestren, sin actas, no se le puede dar la razón ni el gane a un participante solo porque interpuso un recurso que la ley ni siquiera le franquea a él, sino que al perdedor. Pero sí, todo lleno de irregularidades, solo nos muestra, nos confirma que Venezuela vive una dictadura y creo que al final del día la elección para los salvadoreños debería de ser el mensaje de qué sucede, porque en El Salvador tampoco tenemos la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral con el mecanismo que establece la Constitución actual. Entonces, no sé si estarán esperando ratificar el 248 para hacerle una reforma al 208. Me parece que no sería lo más sano estar trastocando la Constitución por puntos, sino que debería hacerse una reforma integral. Pero si ese fuera el caso, no creo que sería un mensaje positivo hacia la comunidad internacional, especialmente cuando buscamos dar una imagen de seguridad jurídica para efectos de los préstamos del fondo y de otros tipos de préstamos y llegar a un acuerdo final con el fondo. Creo que esto sería completamente nocivo, ojalá y no sea esa la situación. Y como también se especula que hay medición de fuerzas entre un presidente y el otro presidente, donde claramente eso no tiene ni sentido. La gente claramente apoya al presidente Bukele. Y aunque alguien más tenga la legalidad en sus manos, eso es hasta eventual, porque la misma Constitución da la potestad para que la gente, quien realmente tiene el poder, pueda hacer los cambios necesarios en el momento que sea oportuno. Gracias. 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 Gracias.